Hola chicas, pues en esta ocasión voy a estar utilizando estos colores, este que estaba así, chicas, es porque yo ya la tengo acomodada para empezar a trabajar, pero este es color negro, es mi yuki redonda del 11-0, todas chicas las chequiras que estoy utilizando son del número 11-0, como siempre les digo chicas, los colores son opcionales, ustedes usan los colores que están utilizando, que a ustedes más les gustan, ok, pero yo en esta ocasión estoy utilizando el rojo, el amarillo, el rosa y un moradito, y este como les digo es color negro, es para las orillas de los corazones chicas, ok, voy a estar utilizando este hilo que es de .15mm chicas, este es de la marca de Wildfire, este hilo chicas es bien resistente, es bien durito y como cuando vamos a hacer figuritas o trabajos que necesitan, están bien firmes chicas, este hilo es súper recomendado para eso, ok, voy a estar utilizando una aguja para chaquiras del número 11 chicas, y en ella voy a estar colocando un metro y medio de hilo, ok, para empezar a trabajar con lo que será el primer arete, obviamente chicas también vamos a tener que utilizar nuestras herramientas esenciales, como son las, unas tijeras, un encendedor, y si acaso por si se nos atora el trabajo, unos alicates chicas, ok. Muy bien chicas, vamos a empezar tomando lo que son dos chaquiras negras, y las vamos a llevar hasta casi el final del hilo chicas, vamos a dejar ahí una orillita pequeña, y nos vamos a regresar por la primer chaquira que colocamos, ok, de esta manera, así, nos tiene que estar quedando así emparejadas, una enseguida de la otra, y vamos a dar otra vueltita para reforzar chicas, pasamos por esta, y nos volvemos a subir por la enseguida, ok, de esta manera nos tiene que estar quedando, y aquí vamos a empezar a trabajar chicas, ok, así, ok chicas, a continuación voy a estar tomando una chaquira negra y una roja, este, porque con el rojo es el que voy a empezar a trabajar chicas, y nos vamos a colocar aquí por el medio del hilo, vamos a pasar nuestra aguja por aquí, al principio chicas, es un poco difícil cuando empezamos, pero ya cuando vamos encaminadas, ya es más fácil este, ya es más fácil este, terminar nuestro trabajo, así que aquí hay que tener un poquitito de paciencia, ok, de esta manera vamos a colocar, y acomodamos nuestra chaquira de tal manera que quede una enseguida de la otra, y nos vamos a regresar por la chaquira roja chicas, ok, de esta manera, así, así, ok, así, volvemos a tomar una chaquira negra chicas, y vamos a colocar en el mismo hilo, esa chaquira, y nos tiene que estar quedando enseguida de la roja, y aquí nos vamos a subir por esta chaquira, por la negra que acabamos de colocar, hacia la parte de arriba, ok, y jalamos, apretamos para que nuestros trabajos se vaya acomodando, volteamos nuestro trabajo, así nos tiene que estar quedando chicas, nuevamente voy a tomar una chaquira roja, una negra y una roja chicas, y la voy a colocar en el primer hilo que une mis chaquiras de esta fila, ok, de esta manera, y me voy a subir por la chaquira roja, hacia la parte de arriba, así, de esta manera chicas, aprieto, y me tiene que estar quedando así, nuevamente voy a tomar una chaquira roja chicas, y la voy a colocar en el hilo enseguida, que es este que está aquí, ok, así, y me regreso por esta chaquira roja, hacia la parte de arriba, de esta manera, a continuación voy a tomar otra chaquira negra chicas, por el mismo hilo donde coloqué esta chaquira roja, por ahí, voy a colocar esta chaquira negra, y me regreso hacia la parte de arriba, por esa misma chaquira chicas, tengan cuidado chicas de no atravesar el hilo, porque si no se nos va a hacer un nudo ahí, ok, y nos tiene que estar quedando así chicas, ya como ven chicas, ya de aquí empezar a trabajar va a ser un poco más fácil, ok, de nueva cuenta chicas, tomo una chaquira negra y una roja, y por el primer hilo, por aquí las voy a colocar, siempre al inicio chicas, como vamos a un aumento, vamos a colocar las dos chaquiras, y después de ahí, vamos a empezar a colocar de una en una, acomodar estas chaquiras, que no se quieren acomodar, ahí está, y me regreso por la roja, hacia la parte de arriba, acomodo, y así me tiene que estar quedando, vuelvo a tomar una chaquira roja chicas, y en el hilo enseguida, que es este que está aquí, aquí, aquí la voy a colocar, y me voy a regresar por esa chaquira roja chicas, así, ok, vuelvo a tomar nuevamente una chaquira roja, y en el hilo de enseguida, que es el último que tenemos en esta hilera, ahí la voy a colocar, y me voy a regresar por la chaquira hacia la parte de arriba, ok, de esta manera, por último, tomo una chaquira negra chicas, y esa la voy a colocar en el mismo hilo que coloqué la última chaquira roja, ok, aquí voy a colocar, vamos a enfilarlas, y nos regresamos por esa misma chaquira negra, ok, de esta manera, volvemos a dar la vuelta al trabajo, y así vamos a continuar chicas, en esta hilera vamos a poner una negra, una roja, y luego otras, tres rojas, porque aquí tenemos que tener cuatro rojas, y una negra en la orilla, así, vamos a seguir haciéndolo hasta que tengamos seis, ok, hasta que tengamos seis rojas, ok, ok, Gracias. Muy bien chicas, aquí ya tenemos lo que son las seis chaquiras rojas, entonces vamos a empezar nuestra séptima hilera y vamos a empezar de la misma manera con una chaquira negra y una roja en el primer hilo que une esta hilera de Shakira chicas, ok, así y nos vamos a regresar por la roja que queda en la parte de adentro hacia la parte de arriba de esta manera, ok, volvemos a tomar una chaquira roja y por el hilo que quedó en la parte de enseguida por ahí nos vamos a, nos colocamos ahí y nos vamos a regresar por esta misma chaquira hacia la parte de arriba, ok, nuevamente tomamos una chaquira roja chicas y vamos a colocarla en el hilo que está enseguida, es este que está aquí, en esta parte de aquí chicas ya vamos a empezar a figurar lo que será el siguiente corazón, entonces a continuación chicas vamos a tomar una chaquira negra y la vamos a colocar en el hilo enseguida de esta manera, ok, y nos regresamos por esa misma chaquira hacia la parte de arriba, de esta manera, ok, aquí nuevamente chicas vamos a tomar una chaquira negra y una roja y vamos a hacer nuestro aumento que venimos haciendo, ok, de esta manera y nos subimos por la roja así, ok, volvemos a tomar una chaquira roja chicas y nos colocamos en el hilo enseguida aquí la vamos a colocar, ok, ahora aquí chicas vamos a colocar dos chaquiras negras, y nos regresamos por esa misma chaquira hacia la parte de arriba, de esta manera, volvemos a tomar una chaquira roja chicas y en el hilo enseguida aquí la vamos a colocar, ok, ahora aquí chicas vamos a colocar dos chaquiras negras y después vamos a colocar tres rojas y una negra al final, ok, empezamos con una chaquira negra chicas, y nos regresamos por esa misma y vamos a colocar una chaquira negra hacia la parte de arriba, así, tomamos una chaquira negra y la colocamos en el hilo enseguida, y ahora sí chicas vamos a colocar tres chaquiras negras, perdón, tres chaquiras rojas y una negra, ok, muy bien chicas, entonces aquí ya vamos a empezar a hacer una disminución, una chaquira negra y una roja, y como aquí ya voy a hacer disminución, en lugar de colocar estas dos chaquiras por el primer hilo, lo voy a colocar en el segundo, ok, me regreso por esta chaquira roja, y luego me regreso por la negra, para dar una vuelta, y poder acomodar la chaquira, que me queden así parejas, así, ok, de esta manera, nuevamente voy a tomar una chaquira roja chicas, y la voy a colocar aquí en el hilo enseguida, y me regreso hacia la parte de arriba por esa misma chaquira, de esta manera, así, ahora chicas voy a colocar una chaquira negra, me regreso hacia la parte de arriba, y aquí chicas ya voy a poner el color del siguiente corazón, que en este caso para mí va a ser el moradito, so voy a tomar una chaquira morada, y la voy a colocar aquí en el medio, chicas, en el centro, y me regreso por esa chaquira morada, hacia la parte de arriba, ok, así, vuelvo a tomar nuevamente una chaquira negra chicas, y la voy a colocar en el hilo enseguida, y me regreso por esa chaquira hacia la parte de arriba, así, nuevamente voy a tomar una chaquira roja, y la coloco en el hilo enseguida, y me regreso hacia la parte de arriba por esa misma chaquira, así, nuevamente tomo una chaquira roja chicas, en el hilo enseguida, ahí la voy a colocar, de esta manera, ok, así, por último chicas, para cerrar esta hilera, voy a tomar una chaquira negra, y la voy a colocar en el último hilo que tengo aquí, de esta manera, y me regreso por esa chaquira, y doy vuelta a mi trabajo, chicas. A continuación, chicas, voy a tomar dos chaquiras negras, no voy a colocar, voy en disminución, no la voy a colocar en el primer hilo, sino en el segundo, en este que está aquí, ok, aquí vamos a colocar nuestras, nuestras chaquiras, nos subimos por la chaquira, que queda en la parte de adentro del trabajo, de esta manera, y luego vamos a dar vuelta por la de la orilla, y nos regresamos por la que quedó en la parte de adentro otra vez, solamente para acomodar nuestras chaquiras, chicas, ok, de esta manera. Vuelvo a tomar una chaquira negra, chicas, y la voy a colocar en el hilo de enseguida, que es este que está aquí, ok, por aquí, y me regreso hacia la parte de arriba por esa misma chaquira, de esta manera, ok. A continuación, vuelvo a tomar una chaquira color morada, chicas, y la voy a colocar en el hilo que sigue, ok. Y me regreso por esa misma chaquira, de esta manera. Vuelvo a tomar una chaquira morada, chicas, y la voy a colocar en el hilo de enseguida. Y me regreso por esa misma chaquira, de esta manera. Vuelvo a tomar una chaquira negra, chicas, y por el hilo de enseguida, por ahí la voy a colocar, ok. Y me regreso por esa misma chaquira. De esta manera, ok. Vuelvo a tomar una chaquira negra, chicas, y la voy a colocar en el hilo que está enseguida, ok. Y me regreso por esa misma chaquira hacia la parte de arriba. De esta manera, así. Vuelvo a tomar otra chaquira negra, chicas, y la voy a colocar en el hilo de enseguida, que es el último de esta hilera. Aquí, de esta manera. Aquí, chicas, ya voy a empezar con lo que es solamente con el siguiente corazón. Entonces, tengo que salir en esta que está aquí. Entonces, me voy a meter por aquí. Me voy a regresar por la chaquira que está enseguida. Y luego voy a salir por la que está enseguida. Enseguida del color morado, ok. Hacia la parte de arriba. Y ahora, sí, aquí voy a voltear mi trabajo, chicas, ok. Y aquí voy a empezar con una chaquira negra y una morada, chicas. Y en el primer hilo, ahí la voy a colocar. En el primer hilo que está aquí, ok. Acomodo mis chaquiras. De esta manera. Y me regreso por la morada hacia la parte de arriba. Y acomodo. Ok. Vuelvo a tomar una délica morada. Y la voy a colocar en el hilo que está enseguida. Y me regreso por esa délica hacia la parte de arriba, chicas. Así. Nuevamente tomo una chaquira morada y me voy a colocar en el hilo enseguida, chicas. Aquí. Y me regreso por esa misma chaquira hacia la parte de arriba. De esta manera. Y me regreso por esa misma chaquira hacia la parte de arriba. De esta manera. Ok. Entonces sí, voy a voltear mi trabajo. Y aquí voy a continuar mi corazón con un aumento. Tomo una chaquira negra y una chaquira morada. Y la voy a colocar en el primer hilo que está aquí. Ok. Y aquí ya vamos a empezar a formar lo que es nuestro siguiente corazón. Y me regreso por la chaquira morada hacia la parte de arriba. Ok. Y así vamos a hacer el mismo procedimiento, chicas, con los cuatro corazones. Esto, esto que sigue aquí es lo mismo que hicimos aquí. Y cuando lleguemos a esta parte de aquí, a la, a la séptima parte, a la octava y luego a la novena, chicas. Vamos a empezar a colocar lo que es el siguiente color. Así como hicimos aquí, chicas. Ok. Entonces nos vemos aquí cuando ya estemos en esta parte del cuarto corazón. Ok. En esta parte de aquí, aquí nos vemos. En esta parte de aquí. Aquí. Cuando hayamos colocado las dos negras. Ok. ¡Gracias! 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 Muy bien chicas. Entonces aquí yo ya llegué. Y formé los cuatro corazones. Yo les hice hasta aquí chicas para que ustedes miraran. El procedimiento es el mismo. Solamente aquí. En la última parte aqui. Lo vamos a hacer un poco diferente. Ok. Entonces vamos a empezar. vamos a empezar tomando una chequera negra y una rosa y la vamos a colocar en el segundo porque vamos a ir en disminución chicas en el segundo hilo no la voy a pasar por el primero sino por el segundo de esta manera y me regreso por la rosa y luego por la de la orilla negra y luego me vuelvo a regresar a la rosa y aprieto aquí de esta manera vuelvo a tomar una chequera rosa y la voy a colocar en el hilo enseguida aquí de esta manera y me regreso así a continuación voy a tomar una chequera negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida ok de esta manera así ok y aquí voy a cerrar mi trabajo chicas aquí ya no voy a continuar porque aquí ya vamos a hacer la terminación voy a tomar dos chaqueras negras chicas y las voy a colocar en el segundo hilo hagan cuenta que esta es mi primera unión en la segunda unión ok aquí me regreso por el hilo por la chequera negra y luego le doy vuelta a la que está en la orilla de esta manera así ok vuelvo a tomar una chaquera negra chicas y la voy a colocar en el hilo enseguida de esta manera y me regreso por este hilo ok ahora voy a bajar por la chequera enseguida porque me tengo que ir a esta chequera de aquí para empezar a hacer el otro corazón chicas ok voy a bajar bajo por esta rosa enseguida también así y luego me bajo por esta y luego por esta rosa de esta manera y luego me regreso por esta negra y luego subo a esta negra chicas y volteo mi trabajo y aquí voy a empezar a hacer la otra parte del corazón voy a tomar una chaquera negra y una rosa chicas y las voy a colocar en el segundo hilo de donde está saliendo mi mi hilo brinco el primero y coloco en el segundo chicas aquí de esta manera me subo por la rosada y voy a dar vuelta por la negra y me vuelvo a regresar por la chequera rosa de esta manera y voy a jalar así de esta manera me tiene que estar quedando tomo nuevamente una chaquera rosa y la voy a colocar en el hilo enseguida chicas de esta manera aquí hacia arriba ok por último tomo una chaquera negra para terminar esta hilera y la voy a colocar por el último hilo por este que está aquí ok y me regreso por esa chaquera voy a voltear mi trabajo voy a tomar dos chaqueras negras chicas las voy a meter por el segundo hilo ok no por el primero sino por el segundo por este que está aquí ok me regreso por esta chaquera que queda en el medio doy vuelta por la de la orilla y me vuelvo a regresar por la que está en el medio y jalo mi trabajo así para que se acomode vuelvo a tomar una chaquera negra chicas y esta va a ser la última chaquera de esta hilera y la coloco en el último hilo que tengo aquí y me regreso por esa chaquera ok entonces aquí chicas ya vamos a formar lo que será nuestro ojalito para esto voy a tomar ocho chaqueras color metálico o color plateado son ocho chaqueras chicas mi hilo está saliendo por esta por esta chaquera aquí entonces me voy a meter a esta que está aquí chicas ok y le voy a dar una vueltecita para reforzar ok y pero pues eso es opcional chicas ustedes si le quieren dar la vuelta bueno si no si ustedes consideran que no se les va a romper su arete pues lo pueden dejar así ok 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 chicas entonces ya nuestro arete está quedando de esta manera entonces ahora vamos a colocar nuestra aguja en el hilo que dejamos aquí al final que dejamos aproximadamente como unos ocho centímetros diez centímetros vamos a colocar nuestra aguja aquí muy bien chicas entonces ya que está colocada nuestra aguja aquí en este hilo vamos a tomar por último una chaquera negra chicas nuestro hilo está saliendo por esta chaquera que está aquí entonces nos vamos a regresar por esta chicas y ya vamos a perder ese pedazo de hilo que tenemos ahí esta chaquera es nada más para darle la puntita al corazón si se fijan miren pero si ustedes quieren omitir este paso está bien igual se mira bonito con solo las dos chaqueras en la parte de abajo solo pierden su hilo pero yo pues le quise poner ahí el el piquito del corazoncito chicas ok entonces ya no más hay que perder nuestro hilo y cortar y poner nuestro ganchito para arete chicas aquí yo ya voy a cortar cortar y quemar ok corto mi hilo aquí y quemo de esta manera así chicas ok entonces ahora si vamos a poner lo que es nuestro ganchito para arete y en esta ocasión chicas yo estoy ocupando estos que son bien sencillitos una argollita nada más entonces lo voy a colocar que quede en el puro centro de entre las cuatro y cuatro chicas ok que acuerden que en la parte de arriba pusimos ocho chakiras a color plateado y aquí nada más le voy a dar un pequeño cerroncito que quede de esta manera y pues así de fácil y sencillo chicas tenemos terminado nuestro aretito miren que bonito queda ok así de esta manera pues yo chicas acá ya tengo terminado el otro miren yo ya lo hice miren que bonito se miran chicas como bien 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 rápidos bien facilitos de hacer y pues bien bonitos chicas a mí me parecieron muy bonitos y ojalá que a ustedes también les hayan gustado si les gustó chicas y aún no están suscritas al canal yo las invito a que se suscriban al canal le den like y compartan el video por mi parte esto ha sido todo el día de hoy nos vemos en un próximo video chicas y que Dios me las bendiga a todas adiós chicas chicas chicas